Exigen trabajadores homologados de la Secretaría de Salud en el Estado que las autoridades de salud cumplan con los acuerdos de pagos de prestaciones de ley, pues no se ha respetado los pagos de los retroactivos desde el año pasado. De la Secretaría de Salud, que son el doctor Rafael Alpuche Delgado, la licenciada Arlene Mólgoran, la líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, que es la doctora Berta Tavera Rosales, los cuales hace un tiempo tuvimos una reunión con ellos, con todo el gremio laboral de los regularizados, en los cuales llegamos a unos acuerdos que no se han respetado como deben de ser, porque todo ha sido de manera verbal, no se firmaron minutas, no se firmó ningún documento de manera oficial que nos avale en cuestiones de cumplimientos. Los trabajadores de la CESA manifestaron su inconformidad, pues el Secretario de Salud no da la cara para resolver ese conflicto laboral que se viene arrastrando desde hace cuatro años. Un pago de un retroactivo que solamente nos pagaron dos meses, no nos pagaron los siete meses que estaban establecidos en documentos oficiales firmados precisamente por la Federación. No fueron respetados esos documentos que desde enero a octubre nos debieron haber pagado alrededor de dos mil a tres mil pesos y únicamente nos dieron entre seiscientos y ochocientos pesos. Alrededor de mil trabajadores homologados están inconformes con las autoridades de salud y temen que tomen represalias en contra de los trabajadores. Hemos trabajado y hemos ganado a pulso, yo siempre soy una persona que dices no me quites nada que me corresponda porque tampoco te voy a quitar nada, siempre y sencillamente te voy a cumplir como trabajador y cúmpleme tú como gobierno, como autoridades. Mencionaron que realizarán paros laborales y manifestaciones en caso de que no tengan respuesta, ya que sus derechos sindicales no están siendo respetados. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.